Yo quisiera recordar las voces que dije de aquí, de este país, para nosotros, hermoso país, al que queremos venir siempre y abrazarnos con música. A ese bello joven, cuya voz fue la voz de muchos, y sobre todo una voz de Argentina, que decía estas palabras, esa madera necesita un corazón que la humedezca. Llena de polvo aguardaba en un rincón mi canción seca, será la cura para todo mal, la cura para todo mal, que no merezcas. Zulqui, de Gustavo Cerati. Nuestro homenaje. Aplausos. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron, con sus pálidos reflejos, hondas horas de dolor. Y aunque no quieras el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle, donde el eco me dijo, tuya es su vida, tuyo es el querer, bajo el burlón, mirar de las estrellas, que con indiferencia, hoy me ven volver. 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 Con la frente marchita, las nieves del tiempo, plantearon mi cielo. Sentir. Sentir. Que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada, errante en la sol, te busca y te no vivir. Con el alma aferrar a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Con el alma aferrar a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Con el alma a un dulce recuerdo, con el día de hoy. Con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdo encadenan mi soñar. Pero el viajero que hubo, tarde o temprano, detiene su andar Y aunque el olvido que todo destruye, haya matado mi vieja ilusión Guardo escondida una esperanza humilde, que es toda la pintura de mi corazón Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon Mi cielo, sentir que es un soplo la vid, que veinte años no es nada Que febril la mirada, errada en la sombra, te busca y te nombra a vivir Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez Música 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 Música